¿Cuál fue la última semana? ¿Cuál fue la última semana? La verdad es que no hay un solo aspecto, sino que son varias cosas que se vienen acumulando, desde que empezó el año, más allá de las lesiones, varias cosas, pero bueno, la idea era hacer un buen partido hoy, hacer las cosas que venimos entrenando. La verdad es que fallamos, nos caímos bastante la cabeza y no se dio, pero bueno, tenemos combustible, tenemos esta semana para levantar, para hacer las cosas bien y poder dejar al Tigre en primero. Bueno, muchas gracias y nos traemos bien en otro partido. No, de nada, gracias.